Esta noticia es presentada por Renogar, limpieza profesional de muebles. Doña Nancy, muy buenos días. Importante fin de semana para el departamento de Itapúa, sobre todo en el destaque y en la promoción turística, porque se vienen eventos realmente de significativa concurrencia aquí en el departamento. Uno de ellos es esta presentación de Itapúa en la Feria Palmear con masiva participación de personas. ¿Cómo estuvo todo? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy feliz de haber participado este fin de semana ahí en Asunción en la Feria Palmear. Y la verdad muy feliz porque llevamos todo lo que Itapúa presenta en cada mes. Este mes nos toca con las colectividades, en el mes de enero y febrero los carnavales y también toda la producción de Itapúa. Bueno, este fue un evento fomentado justamente a través de la oficina de la Primera Dama a nivel país y también con su representación a su nombre aquí en el departamento de Itapúa. Asimismo, hicimos una reunión con ella hace unos meses atrás que nos comentó la idea de ella llevar a cada departamento un fin de semana. Y justamente nos tocó a nosotros este fin de semana que era el 7 de septiembre. Por otra parte, doña Nancy, también estuvieron presentes en el encendido de la Llama de la Esperanza que se realizó el sábado pasado y bueno, todo preparado ya para que el 16 esté por aquí por el departamento de Itapúa. Asimismo, somos madrinas, las primeras damas de cada departamento. El encendido se va a hacer en cada departamento en los 17. Así que a nosotros nos toca el 16 de septiembre. Bueno, ¿este evento de qué se va a tratar? O sea, en el marco de las Olimpiadas Especiales, pero es un evento muy lindo para concurrir, para ver y para participar. Ese evento se va a realizar en la Plaza de Armas a las 9 de la mañana. Va a ser un recorrido de dos cuadras para demostrar a la gente que los niños especiales también pueden hacer actividades, ya sea ejercicios, inteligencia y de todo un poco. Bueno, es algo que ustedes también como administración departamental buscan fomentar mucho lo que tiene que ver con la inclusión, el apoyo al deporte, la integración y el desarrollo deportivo. Así mismo, ya tuvimos el evento hace meses atrás con el evento de inclusión, también ahora este de las Olimpiadas Especiales. Así que daremos todo de nosotros para que los niños estén bien.